Hola queridos estudiantes, espero se encuentren todos muy bien en sus casitas, ¿verdad? Cuidándose junto a toda su familia. Bueno, en esta oportunidad voy a dar los delineamientos para la guía de trabajo número 17. Guía de trabajo integrada, ¿verdad? Con las asignaturas de ciencias naturales, lengua castellana e inglés. ¿Ya? Como es de costumbre, necesitamos que ustedes tengan en consideración que para las asignaturas ciencias lenguaje inglés están los profesores y profesoras a su disposición, ¿verdad? Para que puedan realizar consultas y ahí están entonces los correos electrónicos asociados para cada asignatura y los profesores que las imparten. ¿Ya? En específico el objetivo de esta guía dice prevenir el uso y abuso de drogas en estudiantes del establecimiento. Y el segundo objetivo es concientizar acerca de los efectos de las drogas en el organismo y en la vida social a través del trabajo informativo y reflexivo. Las instrucciones, dice, lee atentamente las informaciones entregadas y luego desarrolle los ejercicios propuestos. Es importante entonces que hacerles entender o darles a conocer que esta guía de trabajo se enmarca dentro de las actividades del proyecto SAT, Sistema de Alerta Temprana, y tiene como finalidad que puedas recibir información y reflexionar acerca de ella en relación al uso y abuso de drogas. ¿Ya? Para comenzar esta guía, tenemos el apartado entonces de ciencias naturales que dice un texto, uso y abuso de drogas. Es información destacada de un paper que está a disposición de todos en la web y se trata del uso y abuso de drogas. ¿Ya? De acá extrajimos un texto y está súper importante. Yo necesito que ustedes lo lean. Ya saben, a través de técnicas de comprensión lectora, vayan subrayando. El texto tiene términos subrayados, destacados, que son importantes. Y luego, yo como actividad 1, ¿sí? Les puse, define el concepto de drogas. Y actividad 2 dice, lee atentamente el texto y responde las siguientes preguntas. Número 1, de acuerdo al texto, ¿en qué consiste el uso de drogas? Número 2, el texto diferencia dos modalidades de abuso de drogas. Explícala con tus palabras. Y 3, ¿qué es la toxicomanía? La actividad 3 dice, en una hoja adjunta o en tu cuaderno de la asignatura, elabora un mapa conceptual con los siguientes términos. Toxicomanía, hábito, acostumbramiento, dependencia psíquica y dependencia psicofísica. Ahora, es necesario entonces que, para cuando desarrollen el ítem 3, que es un mapa conceptual, ustedes ocupen los términos que estiman convenientes, ¿ya? Yo les sugerí estos 6 términos, pero si ustedes quieren adjuntar otros, da lo mismo, ¿verdad? Y también que consideren una hoja de respuesta adjunta o desarrollen en su cuaderno y ustedes envían la guía, si la van a enviar por físico, bueno, adjuntan una hoja y si no, a través de fotografía, fotografíen la hoja de desarrollo de su cuaderno, ¿sí? Luego, está el apartado de la asignatura de lenguaje y acá entonces los profesores incorporaron un infograma y un texto también, ¿sí? El texto es la cultura de las drogas. Ahora, para lenguaje, el ítem 1 dice, basándote en el infograma, responde las siguientes preguntas. 1. ¿Qué tipo de productos encontramos en las drogas blandas? 2. ¿Qué provocan las drogas duras? Y 3. ¿Cuánto tarda una persona en volverse adicto con las drogas duras? Ítem 2 dice, de acuerdo al texto y tus propios conocimientos, responde. Dice, en el texto que acabas de leer, la cultura de las drogas, hemos intentado definir la cultura de las drogas de una comunidad cualquiera. Ahora, tú deberás contarnos cómo es la cultura de las drogas en tu comunidad, ¿sí? Ya sea en la comunidad del liceo o en una comunidad que tú te enfoques, en tu barrio, en fin, ¿ya? Y 2. Dice, en una hoja adjunta, crea una infografía, que es como la que te está presentando la profesora, similar a esto, ¿verdad? Eso es un infograma, una infografía, con las medidas preventivas que abordarías para combatir el consumo de drogas en tu comunidad, ¿ya? Luego, está el apartado de la asignatura de inglés, y acá la profesora también les incorporaron un infograma, ¿verdad? Una infografía, y dice, actividad 1, marca, es un término pareado, entonces la profesora dio en la columna 1 términos en inglés, ¿verdad? Y en la columna 2 están sus definiciones. Ahí ustedes van a tener que buscar las definiciones y poner el número en la letra que corresponda. La actividad 2 dice, responde estas preguntas en español de acuerdo al texto, al infograma que le presentaron, ¿ya? Ahí tienen 5 preguntas, y el ítem 3 dice, escribe una frase muy corta en inglés de prevención de drogas, ¿ya? Al igual que las guías anteriores, ¿verdad? Las guías se finalizan con un solucionario, con el ítem 1 de cada asignatura. La idea es que ustedes cotejen sus respuestas con estas respuestas esperadas. Ya saben entonces que están las clases de consultas, ¿verdad? Horario de consultas para cada asignatura. Yo espero que ustedes utilicen esa estrategia para que puedan desarrollar sus guías. Ya falta poquito tiempo para que finalicemos, ¿verdad? El segundo semestre. Entonces, para que no vayan quedando atrasados, si tienen dudas, hagan sus consultas. Esta guía desarrollada deberían enviarlas ustedes al correo UTP Tello, ¿verdad? UTP arroba liceofrancicotello.cl o a los correos de los profesores de cada asignatura. ¿Ya? Que estén muy bien, conéctense a los horarios de consulta de la semana. Y nos estamos viendo. Cuídense. Un abrazo.